Visión G TV Con los animales es muy beneficiosa Los hace sentirse responsables Se comprometen Les hará crecer esto Obtener animales hace que los niños crezcan como Mejores personas Además, fíjense, esto es un dato muy interesante Enriquecen su personalidad Les enseñan a dar y recibir cariño Los hacen menos egoístas Los hacen más compartidos Los hacen aprender a ceder Que es tan importante, sobre todo si quieren Tener una relación de pareja durable Hay que ceder, hay que compartir Hay que sacrificarse por el bien del otro Además, estimula su imaginación Al estar en contacto con la naturaleza Con todo ello, pues como decíamos Es importantísimo elegir la raza adecuada Tiene que ver esto con gustos Tiene que ver con afinidad En muchas ocasiones el animal es un regalo Pero con el tiempo y el roce Se genera cariño y la relación se consolida La convivencia del niño con los animales Tiene, como les digo, muchas ventajas Pero también tiene inconvenientes Están las alergias Están los parásitos externos Como las pulgas o las garrapatas Hay parásitos internos Todo esto se tiene que tomar en consideración Aunque suene de pronto muy feo decirlo Hay enfermedades infecciosas Que pueden transmitir los animales Para eso, pues hay que llevar Un control de vacunas Y revisiones periódicas De acuerdo a las indicaciones del veterinario No, no le intenten Si no son veterinarios No le busquen Vayan con su veterinario Siempre hay uno cerca de casa Siempre hay uno que les puede atender Y bueno, aquí tenemos el Bobtail O el viejo pastor inglés Que es antiguamente Se dedicaba al pastoreo Su característica más atractiva Es ese pelo bárbaro que tiene Sobre todo cuando son cachorros Pero vaya, esto le requiere un mayor cuidado Cuando son adultos Porque hay que estarlo cepillando Hay que cortarle periódicamente el cabello Para evitar que se le hagan nudos Se deben escoger los ejemplares Que mejor se adapten a nosotros Y aprovechar su genética pastora Para vincularlo a su nueva familia Son unas niñeras increíbles También está el Bulldog inglés Que aparte de ser una chulada de perro Tiene una cabeza grande Su mandíbula y su cuerpo son musculosos Esto le da una apariencia Que puede llamar la atención Pero posee un extraordinario carácter Con la gente es extrovertido A más no poder Con los niños Desarrolla una relación muy buena Es muy afectuosa esta relación Que se genera con los niños Con los Bulldogs Además puede establecer una relación Un vínculo muy importante Juegan mucho Eso es muy importante Ahora que tiene Así como decíamos Del pastor inglés Que el pelo y el cepillado No sé qué Este ronca Pero bueno Muchos de pronto Compartimos la casa Con gente que ronca Y sobrevivimos Sobrevivimos A eso Aunque ya me están echando Los de pistola También está el Cocker Que es un perro Para mi gusto Muy nervioso Pero es una raza Que tiene una gran capacidad De aprendizaje Es muy alegre Y es muy juguetón Con los niños Requiere cuidados De peluquería Por su pelo larguito Y le encanta el agua Estos son algunos consejos Del Cocker Después Está el Golden Retriever Y aquí tenemos Esta foto de Mina preciosa Paseando ahí En el campo Esta raza Se suele confundir Con el Labrador Retriever De pelo largo Pero aunque pertenecen A la misma familia No son iguales Estos perros Son nobles Son juguetones Son activos Son pacientes Son protectores Les encantan Les encantan los niños Si un perro como Mina Ve a un niño Corre El peligro que tienen Es que los pueden tirar Pero jamás Jamás los lastimarían Intencionalmente Les encanta el juego Al aire libre Como vemos en la imagen Además Pues son muy Son muy inteligentes A la hora de educarlos Estos perros Son la neta Si tienen hijos Aquí tenemos Al tekel O a la común Como lo conocemos El perro salchicha Aun cuando El tamaño De esta raza Lo hace manejable Para personas De cualquier condición física Resulta ser Un extraordinario Perro de casa En el hogar Puede ser muy dulce Y muy hogareño A la hora de educarlos Le sale un carácter Precioso Son tenaces Hay que ser firmes A la hora de educarlos Pero sin Enfrentarlos Son unos perros Muy cariñosos Aun cuando son De raza chica También hay unos Que son de raza Un poco más grande Entonces si pueden ser Para los niños Otra chulada de perro Es el Basset Hound Se dedicó al perro De rastro Y sus cincitos Son muy fuertes Y parece que siempre Está pensando Con su nariz Son muy cariñosos Con los niños Son muy respetuosos De la casa No van a ser Muchos destrozos Son a mil patas cortas Pues no es el más Apropiado para corredores Porque no son Precisamente los más veloces Pero si son muy juguetones Para niños A lo mejor no tan activos Para ellos Yo les recomendaría A lo mejor un labrador O una cosa así También tenemos El West Highland Terrier Esta raza Escoceso Se dedicó a cazar Tiene un carácter extrovertido Son manejables Puede llegar a ser El mejor El mejor compañero De juego Para los niños Aunque también exige Muchos cuidados En su pelaje Aquí está una chulada El perro es este Ahí está El labrador Aquí estamos Matt Y yo La mayoría de la gente Conoce esta raza Por relacionarla Con las personas invidentes Pero vaya No son lazarillos También Eso lo hacen Por ser perros adiestrados Por la inteligencia Por la paciencia Por el sentido De responsabilidad Que tienen Son perros activos Son perros inteligentes Tienen instinto cazador Son apegados al dueño A más No poder Siempre van a estar Con ustedes Siempre van a querer Estar con los niños Siempre van a estar Dispuestos a jugar Además son amantes Del ejercicio Y de la actividad Si ustedes tienen un jardín Y tienen a su hijo Pateando la pelota Es ideal Los va a perseguir Va a jugar con ellos Se van a revolcar Son sensacionales Los labradores También está El samoyedo Es un perro nórdico Que se dedicó A tirar trineos En sus orígenes Son muy 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 afectivos Con los niños Predomina su carácter Distante y esporádico A pesar de su pelaje Espeso y largo Puede adaptarse A climas muy variados Aunque debemos ser Cuidadosos con las temperaturas Excesivamente altas Y no nada más con esto Sino con todo Sobre todo en el verano Que tuvimos una temporada De calor muy fuerte Si es importante Estar revisando Si podemos a lo mejor Raparlos O siempre Bueno deben de tener sombra ¿No? Necesita un cepillado frecuente Porque va a mudar pelo Que Van a ver Aquí hay otro Que es el Bicón frizz Que parece Que parece un french poodle Pero bueno También se le conoce Como bichón de tenerife Esta raza es de tamaño pequeño Y color blanco Muy parecido al caniche Es de carácter alegre Y fácil de manejar Por cualquier tipo de persona A diferencia del french poodle Que no se deja Tanto cargar O manipular Por niños Aquí está Nina Cuando era bebé Y la pongo en imagen Porque si su hijo O sobrino O un niño de 6 años Te dice Quiero darle más sentido A mi vida Quiero darle una dirección Diferente Quiero un perro Pues vaya Solamente el tipo de cosas Que una mascota puede darle Le va Le va Le va a llenar su vida Le va a dar ese sentido Le va a cambiar la vida Al niño Los perros definitivamente Los enseñan mucho A cualquier edad Se los digo por experiencia Yo tuve perros desde chico Pero estuve con gente Con la que no Y en cuanto le llegaron Los perros a su vida Se la cambiaron Y hoy no puede vivir sin ellos Lo cual agradezco enormemente Lo importante es estar informados Y elegir aquella mascota Que mejor se adapte A nuestra familia Este es mi lado animal Este es Mina Este es mi bebé Espero contar con todos ustedes En el blog En el twitter Y sigamos haciendo De este programa De todos nosotros Porque es gracias A sus comentarios A sus preguntas Y a lo que nos dicen Que traemos los temas Los ponemos sobre la mesa Y ustedes nos dicen Si les gustan o no Muchísimas gracias Gracias siempre Y estamos en contacto permanente Hasta pronto Visión G TV